Fiesta Patronal 2023 Al ritmo de chonguinada, viviremos esta tradición que año tras año se viene realizando en honor al Santo Padre San Roque. Asimismo, podremos ser partícipes del cambio de mayordomía para el señor Jordan Campos, quien el próximo año asumirá el cargo de mayordón. Iniciamos en el Parque 28 de Julio, junto a la Asociación de Chonguinada, damos inicio a este cambio de mayordomía para el año 2024. Como cada año, aquí en San Jerónimo se realiza la Fiesta Patronal en honor al Santo Padre San Roque. ¡Gracias! 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 Y de esta manera, frente a la iglesia principal de San Jerónimo, nos vamos ubicando para poder realizar el respectivo cambio de mayordomía. ¡Gracias! 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 Bien, socios de la Sociedad de Chonguinos, Barrio 2 de Mayo, en esta ocasión vamos a hacer ya la entrega al mayordomo 2024. Creo que bien ustedes han conocido en vida a un socio fundador, a una persona que realmente ha sabido llevar, encaminar esta festividad en honor al Patron San Roque y poder unir a toda la gente linda, a todos los familiares, amistades. ¡Gracias! ¡Gracias! En memoria del señor Pedro Campos Ávila, vamos a hacer la entrega a su hijo, Jordan Campos, el cambio de presidencia para el año 2024. Aquí les vamos a otorgar los aplausos y denle una viva de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el cambio, muy bien, a Jordan, en representación de su señor padre, que en vida fue Pedro Campos Ávila, y también está representado por su señora esposa, su señora madre, la señora Nelly Chipana, Mancilla. Ahí están sus hermanos, Jordan, ahí está Junior, Marco, Antoine Campos Chipana. De esta manera ellos están, pues, pasando este cargo en representación de quien en vida fue el señor Pedro Campos Ávila, y en lo cual él también no está solo. A su lado también tenemos a la vicepresidencia del señor Alfredo Pomalaza y esposa Esther Echevarría, quien viene representado en este cargo por su hija Gladys Pomalaza, que le vamos a dar los aplausos. ¡Una viva de la empresa! ¡Bravo! Enseguida, ahí está el cambio, muy bien. Enseguida también vamos a presentar a la segunda vicepresidencia, quien también para el 2026, para nuestro patrón San Roque, a la señora Melina Sánchez Galarza y esposo Edgar Ordóñez, a quien le vamos a dar los aplausos. Enseguida vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente 2024, de nuestro santo patrón San Roque con la Sociedad de Chonguinos, Barrio 2 de Mayo, Jordan Campos. Los aplausos para él, y aquí sus palabras, con un compromiso para el año 2024, para nuestro patrón San Roque, Jordan. Ante todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de cada uno de mis socios, los familiares, las amistades, los bailantes, frente acá al padre San Roque. Una vez más, en representación por mi padre, por mis abuelos, una vez más nos toca la responsabilidad de llevar al Barrio 2 de Mayo donde se merece, arriba, siempre arriba. Yo quiero agradecer acá, tío, la organización de este año, de verdad, mis felicitaciones, tío. Gracias. Y así como hemos compartido contigo todos los socios este año, cordialmente invitados para el próximo año, en la calle San Roque, en el Barrio 2 de Mayo, los esperamos. Con los brazos abiertos para poder compartir, para poder tomar una chichita, una cervecita, para poder brindarnos los sagrados alimentos. Y yo estoy muy emocionado porque sé que desde arriba, desde el cielo, mi padre va a guiar nuestros pasos, el mío de mis hermanos y de mi madre, para poder llevar la fiesta de la mejor manera. Si en algún momento hubo un error, las disculpas del caso. Pues nada, muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. ¿Qué está? ¡Bravo! ¡Venga, saluda! ¡Ahí está! Y bien, de esta manera entonces hemos escuchado las palabras del compromiso que tiene para el 2024, nuestro amigo Jordan Campos, en representación de su señor padre, el señor Pedro Campos Ávila. Ahora vamos a escuchar las palabras, en representación de nuestra vicepresidenta, del señor Alfredo Pomalaza y Esther Echevarría, las palabras de Gladys Pomalaza. ¡Vengan los aplausos! Señores presentes, muy buenas tardes, en primer lugar agradecer a Dios por tenernos aquí a todos, sanos y salvos, para continuar con esta actividad que nuestros padres nos heredaron de generación en generación. De verdad que ahora ya son socios de la nueva generación, los antiguos, como dice, ya están descansando en la bendición, en la gracia del señor. Señor, solamente decirles y comprometernos para salir adelante y seguir cumpliendo con todas las cosas que nosotros podamos hacer con la bendición de nuestro padre San Roque. Y esperarlos a ustedes para el 2024 en la casa del señor Pedro Campos Ávila. Muchas gracias. Muy bien, y para continuar con la segunda vicepresidencia para el año 2026, ¿verdad? Veinticinco, ¿no? Veintiséis. Veintiséis. Las palabras de la señora Melina Sánchez y el señor Edgar Rodoñez, para nuestro patrón San Roque y para todos los invitados. ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! Señores visitantes, con la venia del socio cesante Jesús Malpica y el socio entrante, mi tío Pedro Campos, nosotros somos una sociedad antigua, una sociedad con mucha trayectoria. En ese sentido me voy a permitir manifestarles de que tenemos que seguir así el ejemplo de nuestros ancestros y cultivar todas nuestras costumbres. En ese sentido, señores visitantes, primos, sobrinos, tíos, como se ha manifestado este año, todos seamos partícipes de nuestra festividad en honor a nuestro padre San Roque, ya que va a guiar y bendecir nuestro caminar. Y a nuestros socios, que ya están en el más allá, solamente desearles que estén gozando de la gloria de Dios Padre. En mi presidencia, que va a ser el año 2026, mi persona lo voy a organizar en la casa de mi papá Miguel Sánchez Inga y Luz Malpica de Sánchez, en el cual quedan todos cortelmente invitados. ¡Muchas gracias! Y así es como se ha realizado el cambio de presidencia para el año 2024. En este caso lo asumirá el señor Jordan Campos. Asimismo, sin hacerse esperar, llegan los saludos y felicitaciones para el nuevo presidente 2024. Por parte de cada uno de los integrantes de la Asociación de Chonguinos, familiares y amigos asistentes. Gracias Rosita, gracias. Ahí vamos a estar todos juntos, apoyando con la presencia. Saludos, gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. 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 Felicitaciones a Dios. Vamos a estar en Portugal. Vamos a estar en Portugal. Vamos a estar en Portugal. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Un saludo. Gracias. Gracias. Claro, ahora sí. Por eso mañana vengo con... ¿Dale? Gracias. ¡Vamos a charla! De una. Adiós. Gracias. 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 Está contento por esta responsabilidadrecae mi familia, mi madre, mis hermanos. Y todo un honor a mi padre que está en el cielo. A mis abuelos que están del cielo. Y pues nada, esperemos que, el próximo año, la fiesta, todo sea un éxito y un día aguas tensiva de la invitación a cada uno de mis socios, mis familiares, amistades y pues nada, ahora... A la círcula tarde comienza el tradicional Agua Nueva Y todo con el cordalmente invitado A la tradicional Agua Nueva Que está realizándose Por parte de mi señora madre Y mis hermanos Que con mucha devoción al par de San Roque Lo estamos haciendo Muchas gracias 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 Y de esta manera Realizamos el ingreso respectivo A la Plaza Toril De San Jerónimo de Tuna A la Plaza Toril De San Jerónimo de Tuna De San Jerónimo de Tuna De San Jerónimo de Tuna ¡Essa! ¡Essa! ¡Ay! ¡Essa! 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 para continuar esta festividad en honor al Padre San Roque. Salud, Salud, 2 de mayo, Salud para todo el mundo, San Cayo Nacional, a nivel nacional y internacional. Salud, Salud. ¿Nombre de qué, maestro? Y a Piel García Pumalaza, la familia Pumalaza. Vamos a pasar presencia en 2025. Los esperamos del 15 al 20 para bailar, para gustar nuestra chicha, nuestra cervecita. Ahí los esperamos. Todos bienvenidos en casa. Hay fiestas para rato, entonces, 2025. Les damos los saludos al futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos al gusto? Con Marco, hermano de Jordan, familia Campos. Campos, Chipana. Marjito, ¿qué tal? ¿Cómo está disfrutando esta fiesta? Muy bonito, muy alegre, compartiendo con las amistades, con los socios, familiares. Encantado de compartir con todos ellos. Y de antemano, la invitación para el próximo año, 2024, para la fiesta que organiza la familia Campos, Chipana. Un saludo para todos. Otro hermano de Jordan es que ahora acudió la mayordomía, ¿verdad? Así es, así es. Algunas palabras para él, por favor. Bueno, desearle todo el éxito para esta fiesta que se viene el próximo año. Con el favor de Dios y del Patrón San Roque, todo va a ir de la mejor manera. Gracias. Muchísimas gracias. Ayuda. Son las palabras de Jorda, hermano. Que la gente está en el territorio, perfecto. ¡Vale! Jajaja. ¿Vale? En el territorio, en el territorio, en el territorio, en los ciudades, y en los ciudades, en los ciudades. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Rojo Sánchez Maldita ¡Gracias! Muy bien Director Draper Cristina Labحم director Davis ¡Gracias! 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 Y al ritmo de esta atulantada nos dirigimos en procesión a una de las viviendas donde podremos degustar de un rico almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vino! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Abril! ¡Ven acá! ¡Ay, que roche! ¡No me graben la mente! ¡Ya está por terminar! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Síguese! ¡Síguese! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nima, mi viejo! ¡Nima, Nima! Muy bien, señoras y señores, vamos a dar la bienvenida. Estamos apreciando el ingreso de nuestro flamante presidente año 2020-2024. Ahí está, Giorna Campos. Asumiendo este gran cargo en memoria de su señor padre, el señor Pedro Campos Ávila. Rodeado al lado de su señora madre, la señora Nelly Chimpana Mancilla. Ahí están sus hermanos. Ahí está Junior, Marco, Antone. Y es el ingreso de la Sociedad de Chonquinos, Barrio 2 de Mayo. Con fe y devoción a nuestro santo padre, San Roque. Aquí está la Sociedad de Chonquinos, Barrio 2 de Mayo. ¡Vamos! 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 Ahora Procedencia 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 Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Aquí la casa de la familia Campos les da la bienvenida a su humilde hogar. Ahora nos recibimos la fiesta, aquí con nuestro mayordomo Jordan Campos. Nos vamos a brindar sus más deliciosos licores y espero que hayan lindos ofrecimientos para el año que viene. Muchísimas gracias por la visita. Hacemos un brindis. Gracias. Pasen los licores, a todos, a todos, por el brindis. Pasen a todos. Un ratito esperamos. Que le pasen a todos para hacer un brindis. Hacemos el brindis, lo efectivo. Estamos introducibles para compartir esta bendita felicidad que ganaba el patrón San Roque. Y vamos a brindar por nuestro presidente 2024 y por los vicepresidentes. Pasito arriba, pasito abajo. Pasito medio y salud con Jordan. Le decimos salud Jordan. Salud Jordan. Dios mío, Jordan está de sed. Salud. El vaso grande es de Jordan. El vaso grande es de chiquito. Ahí está, el brindis amigo, la señora madre de Jordan, la señora Lely Chipana. En los bailes, ahí venimos sorpresas, manovedades. Y que más todavía acompañaron con la orquesta, mensajeros del Perú. Muy bien. Y continuando con la deliciosa chicha, nos servimos. Gracias. 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 El pionero de la medicina tradicional y de la casa naturista San Roque está obsequiando esta cerveciera para compartir con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios Todopoderoso por darme la oportunidad de volver a agarrar las riendas de la presidencia de los derechos de los barrios de mayo. En mi persona, como calidad de presidente y con apoyo de mis hermanos y de mi señora madre, hemos querido hacer algo diferente, algo que, pues, calz, este gusto, sea el agrado de todos. Y simplemente estoy con tal, muy contento de ver a todos mis hermanos juntos acá, a mis bailantes, a mi familia. La casa es chica, pero el corazón es grande. Y nos vamos a servir estas diez cajitas. Y así viene más cariño, gracias a mis hermanos y a mi señora madre. Muchas gracias por su atención. ¡Qué bonita hoy están las palabras de nuestro presidente! ¡Qué buena alegría! ¡Para nuestro presidente de 2024! ¡Eso maldecito ahora! ¡Vamos ahora! ¡Esa maldecita, maldecita, maldecita! ¡Eso es! 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 ¡Vamos Ana! 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 ¡Veamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Arriba las someras! ¿Dónde está la gente más alegre? Sin el dolor de mi corazón, la llama de amor se ha apagado Difícil vivir contigo, ¿por qué me da así con esto, mi amor? Difícil vivir contigo, ¿por qué me da así con esto, mi amor? Sin el dolor de mi corazón, la llama de amor Te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de mí Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Eres estrella que vea la nombra y la escuridora Yo no sé ver por retazo, quiero soñar Eres tú, mi corazón, la escuridora Y los brazos arriba, avance Los brazos arriba, avance Los brazos arriba, avance La gente de San Jerónimo Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Eso Y los brazos arriba, avance Sin tu vida, caderita, sin tu vida, caderita Quiero seguir entrando tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de mí Ay, amor, te juro, te quiero estar, junto a ti, viviendo dentro de ti, viviendo dentro de ti, viviendo dentro de ti. No te vayas, mi sol, eres la hermana, me alojamos tu vida, yo por siempre, por reglas, yo quiero soñar, eres tú, mi corazón, te vayas a vivir. ¿Y dónde está la gente? ¿Está Jerónimo? ¡Con las manos arriba! ¡De Barrio 2 de Mayo! ¡Arriba a la gente de Barrio 2 de Mayo! ¡Es muy bonita! En mi vida, en mi cielo, en mi sol, en el estreno, en el verano, en la oscuridad, yo por siempre, por reglas, yo quiero soñar, eres tú, mi corazón. Yo quiero soñar, eres tú. ¡Saludos a la familia Campos! ¿Dónde está la familia Campos? ¡Con las manos arriba! ¡La familia Pobalazas! ¡Con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Y corazón, arriba! ¡Y corazón, arriba! ¡Adiós, las chicas solteras! ¡Ey, ey! ¡Ores y mujeres con las manos para arriba! 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 ¿Quién va a tener esta noche? ¡Ores y mujeres con las manos para arriba! Por eso es tu rumbo, me quiero un marce, un marce Por eso un poquito en negro, mi amor, mi vida yo te puedo ganar Por eso un poquito en negro, mi amor, mi vida yo te puedo ganar Por eso un poquito en negro, mi amor, mi vida yo te puedo ganar Por eso un poquito en negro, mi amor, mi vida yo te puedo ganar Quiero mirar, de tus sofrés, un brazo no vamos a olvidar Quiero mirar, de tus sofrés, un brazo no vamos a olvidar Quiero mirar, de tus sofrés, un brazo no vamos a olvidar Quiero mirar, de tus sofrés, un brazo no vamos a olvidar Quiero mirar, de tus sofrés, un brazo no vamos a olvidar Quiero mirar, de tus sofrés, un brazo no vas a olvidar y yo me estoy subiendo y me voy a tomar y el tiempo que estoy subiendo y me vas a olvidar para ahogar y entrar a mi pelo ¿dónde está la gente negra y con las manos arriba? ¿dónde está la gente negra? ¿dónde está la gente negra? ¿dónde está la gente negra? ¿dónde está el grupo de dinero? ¿para aquí? ¿para aquí? ¿para aquí? ¡Mána arriba! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A la misma hora, en el mismo lugar. Y para el mismo canal, decíamos, con la misma cámara. Auspicia Comercial Auqui. A la misma hora, en el mismo canal, decíamos, con la misma cámara. Auspicia Comercial A la misma hora, en el mismo canal, decíamos, con la misma cámara. Auspicia Comercial A la misma hora, en el mismo canal, decíamos, con la misma cámara. Auspicia Comercial A la misma hora, en el mismo canal, decíamos, con la misma cámara. ¡Un saludo! 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 y 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